La llegada de los dispositivos móviles, junto con el mundo del Internet, facilitó un sinfín de cosas para el ser humano. Ahora con un dispositivo se pueden hacer demasiadas cosas sin salir de casa. Hacer pagos bancarios sin necesidad de hacer largas filas, así como por medio de una aplicación controlar tus recibos de dinero y manipularlos dependiendo tus necesidades. Ordenar comida de tu restaurante o de casi cualquier sitio es posible sin la necesidad de salir de casa. Hoy día existe una gran variedad de cosas que puedes hacer con tu dispositivo móvil. Sin embargo, los dispositivos móviles juegan un papel extraño día a día. Hablemos primero acerca de las cookies. Su nombre proviene de una analogía gastronómica, las galletitas siempre dejan migas. Ese rastro es el que la informática recogió para bautizar a las pequeñas piezas de información que vamos arrojando cuando navegamos por Internet. Y pese a todo, una encuesta revela que el 42% no tiene mucha idea de qué está haciendo cuando pone, aceptar, todas las cookies de un sitio web. Las cookies fueron creadas en 1994 por Lu Montugi, entonces desarrollador de Natskep Communications. Su objetivo era garantizar que los usuarios de comercio electrónico pudieran mantener su carrito de compra lleno de los mismos artículos mientras navegaban, incluso si salían de la página y volvían, explica Javier Rincón, gerente regional de Abast Latinoamérica, a Clarín. Por un lado, permiten a los portales web recordar información, como los inicios de sesión o los artículos almacenados en un carrito de compra en línea. Por otro lado, pueden registrar la actividad de navegación de un individuo, para que los anunciantes puedan utilizarla para la publicidad dirigida. Pero en la actualidad, las cookies son mucho más potentes en cuanto a las funciones que pueden abarcar. Al aceptar las cookies, el usuario autoriza a los sitios web a rastrear información sobre sí mismo, como su actividad de navegación, su historial de búsqueda y sus datos de acceso. Esto permite al sitio web personalizar y agilizar su experiencia de usuario cuando navega únicamente por ese sitio web, aclara el directivo de Abast. Es importante recordar que los sitios web no pueden acceder o ver las cookies instaladas por otras páginas. Esta es la razón por la cual cada web solicita individualmente el pedido al usuario, lo que le permite controlar quien tiene acceso a la información. Sin embargo, algunas páginas pueden utilizar las cookies para rastrear o incluso identificar información personal, que puede ser recopilada, compartida o vendida a terceros, abriendo a los consumidores a técnicas de vigilancia más invasivas. Imagina que te vas a independizar por primera vez, así que una noche entras a Google y decides investigar los precios de las casas en renta de tu zona. Al día siguiente, entras a tus redes sociales y miras publicaciones acerca de casas en renta. Pero eso no es todo, ya que habrá anuncios sobre cosas en venta, tales como estufas, colchones, comedores, salas, etc. También encontrarás anunciantes que ofrecen servicios de mudanzas. En este tipo de situaciones, no parecerán raras las coincidencias acerca de lo que estás viviendo. Al contrario, encontrarás ofertas que se ajustarán a tu presupuesto y diferentes propuestas de viviendas. Aunque a primera vista no parezca obvio, pero la relación que comparten tus aplicaciones acerca de tu información es demasiada. Así que cuando realices búsquedas en cualquier plataforma, tu información de compra será compartida por distintas plataformas. Esto para ofrecerte sus servicios y demás cosas materiales. Ahora bien, pongamos un segundo ejemplo. En este caso, desde temprano no utilizas tu celular, sino que sales todo el día con tus amigos. Y ya estando juntos, platican acerca de crear una banda de música. Comparten roles, hablan acerca de sus habilidades para tocar algún instrumento. En fin, pasan la mayor parte del día planeando la creación de dicha banda. Solo llegas a casa y descansas sin hacer nada más. Al día siguiente, despiertas, tomas tu celular para revisar tus redes sociales. Y desde el inicio ves que salen algunos anuncios de instrumentos en venta y algunos cursos para principiantes en música. No revisas ninguno, pero te mueves a YouTube para poner música. Al transcurso de los videos, salen anuncios invitándote a comprar cursos en línea para componer tus primeras canciones. Sin duda, algo muy extraño. Pues, ¿cómo podrían saber las aplicaciones acerca de tus intereses si nunca los mostraste buscando algo? Solo pasaste un día con tus amigos y sin tener conexión a internet y mucho menos al usar el celular. Solo intercambiaron diálogos acerca de crear una banda musical. Al adquirir cualquier producto que requiera internet, estás dando acceso a toda tu privacidad y accedes indirectamente a que esa información que debería ser privada sea vendida a terceras personas. Pero, por si fuera poco, al instalar las aplicaciones básicas y a comenzar a usarlas, deberás aceptar sus términos y condiciones, ya que de lo contrario, al no aceptarlos, no podrás usar sus servicios. Quizá te parezca algo loco, pero usuarios afirman que los micrófonos de los celulares permanecen activados. Esto hará que día y noche tus charlas sean monitoreadas y por medio de algoritmos, tus necesidades se verán reflejadas en tu celular, incluso aunque no hayas buscado algo previamente. Es tanta la necesidad o deseo por algo que no le darás importancia, de hecho creerás que es suerte o que el destino está a tu favor. Pero pongamos el último ejemplo, que es realmente tético. Decides ir a un retiro para desconectarte de tu vida llena de estrés y problemas, dejando todo tipo de aparatos electrónicos que comuniquen con el mundo fuera del retiro. Este retiro durará 15 días, en los cuales pensarás en abrir un gimnasio y llevar una vida saludable, poniendo como meta tener el cuerpo que siempre quisiste. Así que en esos 15 días, solo pensaste en esos proyectos, no los comentaste con nadie. Al llegar a tu casa, lo primero que haces es revisar los mensajes de tus amigos y familia. Al entrar a tu red social comienzas a ver publicidad acerca de aparatos para ejercicio, manuales de dieta y alimentación saludable. Vas a YouTube y sale en recomendación, videos de rutina de ejercicio, planes alimenticios, consejos para entrar a un mundo fitness. Miras algunos videos cortos y la mayoría son de personas dando consejos acerca de ejercicios, así como videos de alimentación para bajar de peso y ganar masa muscular. De nuevo la pregunta, ¿cómo es posible que el internet esté enterado de tus intereses? Esto es realmente aterrador, ya que al no existir ningún aparato electrónico que escuche tus pláticas, lo hace difícil. Ahora, lo más inquietante es, si no platicaste nada y solo fueron pensamientos. Es en este punto en donde la patente 3,9,5,1,1,1,3,4 se vería involucrada en una escalofriante teoría. Este aparato se crearía para detectar las ondas cerebrales y poder estudiar a profundidad varias técnicas mediante ondas. La máquina tomaría las ondas cerebrales y las llevaría a una computadora, las modificaría y las enviaría nuevamente al cerebro. No solo podrían controlar los pensamientos, pues también podrían controlar los sueños. Aquí es donde se saca una conclusión extraña y perturbadora. Si aquella patente puede controlar un mundo que no controlamos, como lo son los sueños. Cuando se tienen sueños lúcidos, prácticamente eres más fuerte que la patente. Es por eso que al saber que es un sueño, todos a tu alrededor se comportan de manera escalofriante, ya que aquella persona que estaba detrás de tus sueños perdió el control del mismo. También la patente apunta a ondas capaces de influir en tus pensamientos, creando necesidades de consumir lo que ellos te ofrecen. Esta máquina crea algoritmos capaces de predecir tus futuras acciones y mejorando en cada acierto, obteniendo así cada vez más control sobre tus futuras decisiones. Toda máquina creada con fines científicos son creadas para tener una mejora constante, para que así su función sea más eficiente y certera. Por lo que aquella patente estuvo en mejoras constantes y ahora se sigue mejorando. Quizá existan personas que crean que por el hecho de que científicos lleven a cabo este proyecto, todo está bien y que la máquina tiene instrucciones y un uso para mejorar la salud mental de las personas. Pero podría ser un error confiar en quienes quieren controlar los pensamientos de las personas. Si una cuenta puede almacenar información personal, compras, comportamiento en redes sociales y páginas que visitas constantemente, puede predecir lo que piensas y hasta lo que necesitas. Si la teoría acerca de esta máquina es cierta y la mejora evoluciona al 100%, el futuro sería dominado por la inteligencia artificial, usando a los humanos como avetars de un juego virtual. El hecho de saber que al usar un dispositivo electrónico no tenemos privacidad y que la misma es vendida como si fueran caramelos es inquietante. Ahora sospechar que alguien controla nuestros pensamientos es sencillamente aterrador. Como dato adicional, quizá no escuchaste hablar de alter ego. Una especie de audífono con inteligencia artificial capaz de reconocer palabras, sin que el usuario las emita directamente con la voz. La idea era crear un dispositivo que fuera más allá. Que fusionara al humano y la máquina y que se sintiera como una extensión de nuestro sistema cognitivo, afirmó Arnab Kaper, uno de sus creadores. Este audífono también se encuentra en mejora constante, ya que junto al usuario va colectando información, y poco a poco se familiariza con el mismo, haciendo que el audífono actúe como una extremidad del cuerpo humano. Como cualquier tema, las opiniones son divididas, algunos sacando sus propias conclusiones, otros sumándose a las teorías conspiratorias, así como quienes solo aceptan y creen totalmente en lo que diga la ciencia. No se pretende afirmar si lo antes mencionado es verdad o es falso, ya que todo queda a criterio de cada persona. Mientras tanto, controla lo que piensas, porque de lo contrario, alguien lo hará por ti.